Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, gracias por venir a clase, como siempre, muchas gracias. Vamos a hacer un ejercicio de segundo de la ESO, reparto inversamente proporcional. Ya grabé un vídeo de reparto directamente proporcional, este es inverso. Un reparto inversamente proporcional significa que, en este caso tengo que repartir 3.600 euros, entre dos empleados que llevan en la empresa 8 y 10 años. Y si es inversamente proporcional significa que, cuantos menos años lleven la empresa, tendrá que ganar más dinero en este reparto. Puede parecer injusto, pero a lo mejor el que lleva 10 años ya gana mucho más que el otro. El caso es que mi jefe me ha dicho que lo haga y tengo que hacerlo. Estáis en una oficina y os piden este ejercicio. Estos son problemas de la vida diaria, no solamente de matemáticas. Reparto inversamente proporcional. Cuantos menos años lleven la empresa, más dinero le tiene que tocar. ¿Bien? Bueno pues, este ejercicio yo lo suelo hacer con ecuaciones. Y lo suelo hacer teniendo en cuenta una cosa y es, que lo que le toque al primero partido entre 8, esto es lo que le tocará al primero, más lo que le toca al segundo, que será x partido entre 10, tiene que ser igual a esos 36.000. 36.000, ¿vale? O sea, x partido entre 8, más x partido entre 10, tiene que ser igual a 3600, que es lo que yo tengo que repartir. ¿Qué se hace para poder operar esta ecuación? Pues lo que hay que hacer es el mínimo común múltiplo de 8 y de 10, que es 40. Y nos quedaría 40. 3600, 8 y 10, mínimo común múltiplo, 40. Le voy a hacer ahora despacito, pero si no sabéis hacer el mínimo común múltiplo, no os acordáis, podéis hacer 8 por 10, 80. Daría igual el ejercicio porque lo que cambiaría sería lo de arriba. Mínimo común múltiplo de 8, mirad. El 8, si lo factorizamos, es 2 a la 3. Es 2 por 2, 4 y por 2, 8. El 10, si lo factorizamos, es 2 por 5. 2 por 5, 10. Y el mínimo común múltiplo serán comunes y no comunes, es decir, el 2 y el 5, todos los numeritos diferentes que me encuentre aquí, elevados al mayor exponente en caso de que estén igual. Entre el 2 a la 3 y el 2 a la 1, me quedo con el 2 a la 3, que es el mayor exponente. 2 a la 3 es 8, por 5, 40. Este sería mi mínimo común múltiplo. ¿Qué se hace ahora? Como cuando sumo fracciones. Se divide este entre el de abajo y lo que me da el múltiplo por el de arriba. Y sería 40 entre 8, 5. 5 por x, 5x. Y 40 entre 10, 4. 4 por x, 4x. 5x más 4x lo puedo operar y sería 9x. Por esto de aquí y continuamos, 3600. ¿Qué se hace ahora para despejar esa x? Pues el 40 que está dividiendo, pasarlo al otro lado multiplicando. Y el 9 que está multiplicando, pasarlo al otro lado dividiendo. Y me quedaría que la x es 3600 por 40 dividido entre 9. Y esto habría que hacerlo con la calculadora. 3600 entre 9 es 400. Habría que hacer una calculadora pero se puede hacer a mano. ¿Vale? 16000. ¿De acuerdo? Esto sería el resultado y el valor de la x. Pero esto no es la solución del ejercicio. ¿Bien? ¿Cuál sería la solución del ejercicio? ¿Qué le toca al primero? Ese valor de la x, 16000 entre 8. ¿Qué le toca al segundo? Ese valor de la x, 16000 entre 10. Lo vamos a hacer. Al que lleva 8 años en la empresa le tocará 16000 partido entre 8. Y al que lleva 10 le tocarán 16000 partido entre 10. 16000 entre 8 son 2000 euros. Y 16000 entre 10 son 1600. ¿Qué habría que hacer ahora? Comprobar dos cosas. Primero, que lo que le toca a los dos sumados me da la misma cantidad que lo que tengo al principio. 2000 más 1600 son 3600. Me da exactamente lo mismo. He hecho bien el reparto en ese sentido. Y también habrá que comprobar que cuantos menores sean los años que lleva la empresa, le toca más dinero. Porque es inversamente proporcional. Lleva 8 años, le tocan 2000. Lleva 10, le tocan 1600. Lleva más años, le toca menos dinero. ¿Está bien? Sí, inversamente proporcional. Y con esto habríamos acabado el ejercicio. Solución y solución. Como siempre es cuestión de practicar. Quedaros con el primer paso, este que es el más importante. Y practicar resolución de ecuaciones, ¿vale? Podéis ver un vídeo, ecuaciones con fracciones, ecuaciones racionales. Y lo entenderéis muchísimo mejor. Practicar y practicar y practicar. Y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. 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 Chao.